Roja en alto en la secta 1300 el recorrido Abren las portesuelas Bellar Harbor, Lía, Paola y por el medio Telo Tuscany Perfil estándar en el riel, última cerca Chocoholi Perfil estándar en el riel a lugar de Bellar Harbor Telo Tuscany tercero, después va corriendo Chocoholi Última Lía, Paola en la delantera en los 950 Perfil estándar Medio cuerpo Bellar Harbor en el tercero Telo Tuscany, después Chocoholi Última Lía, Paola, 800 metros de camino Perfil estándar a cabeza Bellar Harbor a dos largos Telo Tuscany, después Chocoholi Última Lía, Paola, Bellar Harbor afuera está cabeceando Entre esta Perfil estándar y Telo Tuscany se presenta afuera Vienen entrando a los 450 afuera Telo Tuscany cabeceando Bellar Harbor Segunda en el tercero Perfil estándar dentro Chocoholi En la delantera Telo Tuscany y Bellar Harbor está en el segundo lugar Últimos 250 Telo Tuscany y Bellar Harbor Y afuera viene avanzando Lía, Paola, adelante galopando Telo Tuscany Lía, Paola busca el segundo, Bellar Harbor, tercera Telo Tuscany victoriosa Lía, Paola segunda, después Bellar Harbor Atrás Chocoholi y última Perfil estándar Gracias Javier Chávez, en esta oportunidad le hemos presentado el Handicap dedicado a Rodrigo Mendoza En primer lugar en la homenajeada se entrega el trofeo del triunfo del señor Mario Esteve Entréguele fuerte el aplauso Seguidamente Roberto Castillo al preparador Mario Esteve También de otro presente Mayuli Mendoza al jinete Guiberto Ramos Dilan Smig Almose Corral recibe Julio Rall Rodrigo Cedeño al palafrenero Rubén Herrera Y finalmente Iván Mafla al Ponyboy Catalino Guevara Y en representación de la unión de preparadores Lauzon Yerubu entrega un presente al homenajeado Rodrigo Mendoza Y nos acercamos en esta oportunidad a Mario Esteve, Tele Tuscany Tres carreras consecutivas Llevándose un evento central dedicado a Rodrigo Mendoza Como es Herrero, usted que es preparador Aquí en el hipólogo Presidente Ramón La función, para que nos hable un poco de esta función tan importante Que hoy en día realizan los errores Perdón, los herreros Y es patrocinado por la unión de preparadores Bueno, muchísimas gracias, antes que todo por la oportunidad Felicidades a los herreros en su día Parte fundamental en el día a día De los purasangres de carrera Sin ellos pues No serían nada los caballos Ya que es fundamental Sus aplomos y el cuido de sus cascos es primordial Así que felicidades Alberto Por este homenaje pues Que en este día se les está brindando Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo Al dueño de este caballo que no está aquí en este momento El señor Víctor Jun está en Costa Rica Gracias por el apoyo Y bueno, desde aquí muchos saludos y felicidades Felicidades por los triunfos, que vengan mucho más Y el homenajeado en esta oportunidad Rodrigo Alberto Mendoza Herrero Para que dé su palabra en este homenaje Que le rinda la unión de preparadores Buenas tardes, primeramente gracias a Dios Que es el que nos ha dado la facultad Y la oportunidad de estar aquí Y darle gracias al señor Amarico Martini Que de una forma u otra es la única persona Que se ha acordado de que nosotros somos parte fundamental En el desempeño de los animales Y felicitar a la familia Hípica Porque siempre apoya Y que de cierta forma también no apoya a nosotros Porque si no hay Hípico, no hay Hípica Y no hay Herradores Gracias Gracias por su palabra Gracias al homenajeado, a los ganadores Seguido con mayor información De Javier Chávez y los estudios Adelante